¡Epa! ¿Pero qué pasa? ¿Que todavía no lo has dado al lado de Notified? Ve a la descripción, dale click al link, permitir, notificarme y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, bella, bella, sigue viendo el vídeo, anda Muy buenas a todos los que dicen aquí estamos chicos en Pokémon Let's Go Pikachu de nuevo Y hoy sí que quiero un reto de likes a tope porque mirad mi Gopar que está súper guapo Y he comprobado, ya he podido comprobar un temita, vale Primero de todo activar Notified para que lleguen todas las notificaciones Y he podido comprobar chicos, algo tan sencillo como que Los Pokémon, vale, cuando te los pasas de Pokémon Go a Pokémon Let's Go Pikachu Weeby Vale, por ejemplo tengo PC 1233, vale, que esto es lo que yo tenía en Pokémon Go Transferir, transferírselo o capturar, lo capturamos normal, vale, sí No nos cambia, es decir, si el Pokémon tiene un buen ataque, una buena defensa Si es bueno en nuestras habilidades, sigue siendo bueno Lo que nos hace es que baja el nivel Así que voy a capturar con vosotros, vale Pues algún Pokémon de estos que no se pueden llegar a tener en el juego, vale Como por ejemplo, en mi caso tendría algún Eevee y lo podría evolucionar, sí Pero me voy a pasar los míos Por ejemplo, Meowth también me lo he pasado y me he pasado unos cuantos, vale Uy, espero que no se me complique exageradamente esto, eh Uy, va Y algunos Pokémon como Meowth, como Bullpix y tal Y diréis, locazo, ahí no estaban Ahora os enseño lo que me he pasado Espero que no se me escapen porque entonces sí que la vamos a tener liada A ver Buah, no para, no para, esto es un nervio, eh Esto es un maldito nervio este bicho Vale, ay, no lo di bien Voy a tener que empezar a utilizar Super Ball Porque Ultra Ball tampoco me van a quedar muchas, creo yo, eh Madre mía, Vaporeon, chico Que no eres tan difícil tampoco, eh Vale, genial Uy, pues vamos a completar mucha Pokédex hoy, vale Vale Si os lo enseño sí que se captura Aquí está Vale, chicos, Vaporeon, que no lo tenía, vale El que no me puedo pasar es Flareon No sé por qué Flareon no puedo pasármelo 1045 Por cierto, me pasé a Gyarados, vale Y comprobé que todas las habilidades es genial, genial, todo es genial A ver, no es lo mejor del mundo, pero está muy, muy, muy bien, vale Bueno, tenemos a Vaporeon, a la bolsa Pokémon, vale Vamos a capturar a Vaporeon Vamos a capturar, por ejemplo A Jinx Vale, capturar A Jinx Correcto, vamos a capturarlo Nos lo van a dar a niveles más bajos Pero es lo que hay La naturaleza del Pokémon se mantiene Lo que te baja es el nivel un poco A ver Lo que vamos a darle son vallas de estas 8 Ultra Ball me faltan, eh O sea, me quedan Vale, apuntamos A Jinx Mmm, no le he dado por poquito Vale, vale Voy a pillarme los Pokémon ahora para mí más Ostras Uy, ahora sí que le he dado en todo el medio y no he podido Oye, voy a tener que salir a comprar Ultra Ball ¿O qué pasa? Porque Buah, tío Te ha faltado poco A ver, a ver, a ver Bolsa, bolsa, bolsa La Frambu Te la hago un poquito más fácil, ¿vale? ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¡Quiero una camiseta! ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código locasimen! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale Te la compro ¡Bien! ¡Ay! ¡Pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Es que encima no le doy en genial Le doy fatal Le doy cuando el aro es mega grande No puede ser Jinx, hija mía Que me quedan 5 Ultra Ball solo, ¿eh? Vale, tengo que apuntar bien, ¿eh? Bueno, genial A ver Es que no le quiero dar una valla dorada de esas La valla dorada me la quiero guardar Esta es imposible, ¿eh? Es imposible, tío Oye, ¿y la piña qué hace? Un objeto No, no, no La frambu plateada La plateada y no la dorada, ¿eh? ¡No puede ser! Genial El amarillito Ultra Ball, tío Si os lo enseño se captura Ni así Ni así Lo siento Pero vamos a irnos a los Honor Ball Sí, con una Honor Vale, excelente con la Honor Ball Guau, chaval Es muy difícil capturar a Jinx, tío Ya está, ya está, ya está Es que la Ultra Ball me la quiero Me voy a reservar un poco Vale, tío Es que es muy difícil Nivel 20, hembra Vale, todo bien aquí Hoy, chicos El vídeo es así de capturas Pero es que os quiero enseñar lo que tengo en el otro En el otro Go Park En el otro Pokémon Go Park En el otro Go Park, ¿vale? Mira, de aquí me interesaría muchísimo También capturar Ahora mismo Por ejemplo A esta perlita A esta perlita tan hermosa Capturar Vale Luego vamos al otro Go Park Vemos lo que tengo Y vamos a ver Cómo nos ha salido cada uno Ah, y este es pequeño Bolsa Vaya Frambo Usar Se queda en rojo Ultra Ball 2, ¿eh? A ver Apuntamos Y va para el excelente ese Y esta es fatal Esta es fatal No tengo, no tengo Necesito Super Ball Necesito Super Ball Tengo que hacerlo con Super Ball Perfecto Lo he conseguido Esto, chicos Esto evoluciona en el guapo En el dragonite guapo Vale 43 Cuchillada Sí Por golpe de furia Cuchillada Cuchillada que tiene Sí, 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 sí Me aseguro un poder 70 Normal Bueno, cuchillada De acero normal No he podido verlo Creo que es normal Vale Datos del Pokémon nuevo A la Pokédex Precioso El Pokémon es precioso Y ahora tengo una cosa Tengo aquí un Haunter Tengo un Mr. Mine Tengo Golduck Tengo aquí a un Omastar Que es la evolución ¿Veis aquí? A un Omastar Vale Aquí ya me quedan menos Pokémon Tengo ahí al Sandriu ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora Es una cosa ¿Qué quieres hacer? Volver a la recepción ¿Quieres guardar la partida? Todavía no Todavía no Ahora os voy a enseñar, chicos Los Pokémon Que me he pasado Ir a un Go Park Mira, chicos El Go Park 2 50 Está lleno ¿Por qué está lleno, locazo? Vais a ver por qué está lleno Aunque esto tiene que ir a base de Super Balls ¿Eh? Porque Lo bueno es que creo que aquí no se te van a escapar Chicos 50 Pokémon que me he pasado 50 Pokémon que veis aquí Mirad a Bulbix Mirad a Himmonlee Mirad, mirad a Firo Lickitung Dos Vidrills Sidra Executor Kingler Dito Dito Bonita Eevee por allí Con Kabuto por allí Por aquí Bonita Madre mía Esa es una locura de Pokémon, chicos Una locura de Pokémon Y mirad a Squirtle Meowth Que no se puede tener aquí O Manite Mira, 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 mira Los dos fósiles los tengo aquí Tengo aquí a Dragonite Cajanstan Este, el Cajanstan Como se llame Mirad a Dragonite este Qué hermosura Qué hermosura de Pokémon Mirad, chicos Clefable Parasect Pinsir Tremendo, chicos Tremendo Venomoth Gengar Aquí tenemos al de las pataditas Madre mía Madre mía Bulpix Vamos a empezar por los que no puedo tener en esta versión, ¿vale? En esta versión del juego No puedes tener a Bulpix No sale Porque es en el Pokémon Let's Go Eevee Pues aquí lo tenemos, chicos Para capturarlo Se encontró un Bulpix en el Go Park Vale Bolsa Lo que voy a hacer es coger la Super Ball Perfecto La Super Ball Vamos a intentar Tener a Bulpix Qué mal, la he tirado Que no se puede tener en la edición Pikachu Pero con el Pokémon Go Ahí tenemos a Bulpix Casi Es un reflejo amarillo Que se me ve un poco amarillento Y tal La cara Es que tengo aquí la persiana subida ¿Vale? Como siempre os digo Mira, la voy a bajar Y nos quitamos de problema Ah, vale Pero está Bulpix aquí Vale, va Qué susto Qué susto Digo, no lo podemos tener Lo vamos a tener Vale Puede huir Pero lo tenemos ahí No lo perdemos Que me costó mucho un Pokémon Go No sé por qué me costó mucho Capturar a Bulpix Pero mucho Lo digo de verdad Me costó mucho No sé por qué Si os lo enseño Se captura Es la ley Es la ley Se cumple Un Pokémon que no podemos conseguir En el Pikachu Aquí lo tenemos En Pokémon Let's Go Pikachu Canamelo Impetu Pikachu 51 Venusaur 54 O sea, 44, perdón Quiero aprender desarrollo Quiero ver antes Que el desarrollo El cuerpo del usuario Crece más reforzado Si aumenta el ataque Y la defensa especial No aprenderé movimiento Vale, ya está Vale, chicos Pues Bulpix Que no lo podíamos tener Lo tenemos En Pokédex Y nuestro Tremendo Bulpix A la caja Ahora vamos a hacer lo mismo Con otro Pokémon Que no podemos tener Como es este hombre Es este Pokémon Chiquitín Meow No se puede tener Tampoco en el juego No sale No puedes capturarlo Pokémon Go te da la oportunidad Y el otro era Best Pro Que de hecho no tengo Ningún Best Pro En Pokémon Go Tengo Whipping Bell Vale, para tener a Victreebel Pero si veo que puedo capturar Un Best Pro Me lo capturaré Y me lo pasaré también Así tengo todo lo que no se puede tener En aquella versión Lo tendría Meow Ya lo tenemos también Tremendo 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 Chicos Tremendo Meow Para adentro Increíble Vale Tenemos aquí a Meow Perfecto Tío Perfecto Ahora chicos Que Pokémon Ya Un Best Pro Como digo No tengo un Best Pro Me he pasado allí un Eevee Dos Squirtes por allí Madre mía Executor Madre mía Madre mía El Ponita Y todo lo que hay aquí Veis chicos Whipping Bell Me faltaría Best Pro Que es la primera parte Vale, está en la evolución De Best Pro Y luego viene Victreebel Que Victreebel Pokémon Planta me encanta Por eso me lo he pasado Si es bueno Uy Si sale bueno Este Best Pro Esperemos que Salga buencillo Pues bueno Intentaré subirlo Y si no Con Pokémon GO Tendré que capturar Best Pro Donde los vea Y hasta conseguir Un buen Best Pro Que diga yo Me gusta Genial Si me llego a esperar Medio segundo más Era excelente Os lo enseño Para que se cumpla La ley de que se capture Capturado Alguna vez falla Vale, pero pocas Otro Pokémon Que no puedo tener Ya tengo Mala suerte Que Best Pro No lo tengo ahí Leche Vale chicos Y después de esto Uy que me pica el ojo Bastante Aquí tenemos A Elfrut Que lo intentaré Evolucionar A Big Tribble O sea Este es Whipping Bell Lo intentaré hacer En Big Tribble El resto de Pokémon Como Liquidum Que no tengo Que le Fable Pinsir Parasex Hydra Executor Todo esto lo capturaré Luego, vale Pero Porque ahora quiero Quiero, quiero, quiero Capturar A este bichito De aquí Hola guapo Tengo tu evolución anterior Pero es que te quiero Capturar también Y el que mejor salga Me lo quedo Que precioso Eh chicos Este va a ser Uy No le he dado Que pena Bueno No parece muy difícil Porque era un amarillo Pero sale Pero sale Uy Le he tirado muy pa'l lado Venga chicos Que se cumpla Se cumpla Uy Este gran Pokémon Este Pokémon Es la leche Este Pokémon Se me centran mucho Se me centran mucho Pues no entiendo Por qué Flareon No puedo pasármelo O sea Cuando le voy a dar a Flareon Hay un par de Pokémon Que se me quitan Cuando intento Hay un par de Pokémon Que desaparecen Entre ellos es Flareon Y no tengo ningún Mewtwo Ni Mew Allí en el Pokémon GO Tampoco O sea Estar aquí ¿No? Como Wulpix Perfecto Te quiero capturar Te quiero capturar Sin más Yo creo que lo de bajar El nivel es para que no No chitemos demasiado Mi nivel de cuenta De Pokémon GO Es 24 25 Y creo que va un poco Acorde a eso también No estoy seguro Vale Estoy hablando un poco Por hablar Uy Y no estoy del todo Convencido de eso Pero bueno A ver Los subiré de nivel Y ya está Es lo que hay Me los meto en la Pokémon Me los llevo de paseo Y los intento subir También con esa ayuda Vale A ver Voy a decir de capturas Capturar Pokémon Bonitos hoy Con Super Ball No cuesta excesivamente Lo que pasa es que No estoy dando en el punto Para que No estoy llegando a dar En su punto ideal Creo Genial Bueno A ver si con un genial Super Ball Con la Ultra Ball Yo lo hubiera pillado Seguramente Os lo enseño No puede ser Tío Me está poniendo muy nervioso Este puñetero Pokémon Y puñetero siendo fino Es que le quiero dar Una valla No Ahora se me escapa Si se me va Se me escapa Ahora creo que se irá Vaya Frambu Iba perfecta Iba perfecta Iba al medio Que tengo aquí Una etiqueta Ah no Esto es la Ah vale Lo de la Pokébola Tío Mira A tomar viento ¿Qué quieres que te diga? Tírale Pokéball Qué difícil que es Tío Eres legendario O algo Uy está la Pokébola Al revés Por fin Por fin Por fin Ay la madre Que lo parió Cómo ha costado Hijo Puñetero el tío Seguramente ahora No sea ni de lo mejor Será un Dragonite Que no es ni bueno En los stats Pero es un Dragonite Ahora miramos Cómo son de stats ¿Vale? De hecho os digo una cosa Tengo Una cierta esperanza más ¿Por qué? Diréis ¿Por qué? Mira Pikachu Kingler Otro Squirtle Otro Dragonite aquí ¿Veis? Tengo este aquí PC 51 Es súper bajito Pero yo lo que quiero es la naturaleza El Pokémon Que sea bien en sí Esto es tan amarillito Es decir Esto tiene que ser mega fácil De pillarlo Aunque haga así fuera Porque le he tirado ya Por tirar Este tiene que capturarse bien La madre que te parió Hijo La madre que lo parió Yo creo que es el tipo de Pokémon Que esto es difícil de por sí ¡Ostras! La primera tío Mira Porque quiero de verdad Este Pokémon Uy la Master Ball Aquella Cuidado La Master Ball Esa cuidado Que no se use Ni de broma Encima Si usamos la Master Ball Y fallamos Que la perdemos para siempre ¡Ostras! Este Pokémon Me está poniendo muy nervioso Si ya con eso no se captura Aquí dentro ¡No salgas! ¡Quieto! ¡Quieto! Bonito Bonito Como cuesta Esto es el Go Park Chicos Esto es el Go Park Puro y duro Es lo que hay O sea Es tremendo Racha de Captura 2 Racha de Captura 2 Pero ya no tengo más Ya no tengo más Está por ahí Tángela Está Abra Está Como veis ahí Sandlas Aquí tenemos a Más Tenemos a Tropilsir El Fearow La evolución de Starmie Stardew Tal Tengo aquí Un montón de Pokémon Lickitung Executor Que también es muy buen Pokémon Planta Y Dito Dito No Y vino Y vino Dito Es el último Que hubo en tu no Uy bonita Como están corriendo ahí Como juegan 529 de PC Vamos a intentar capturar a Dito Y nos vamos ya para afuera Miramos como ha salido cada uno Madre mía Dito Uy Dito Dito es un puñetero ese Me acaba de ir A punquísimo Dito es muy puñetero Creo yo que va a ser difícil Dito me parece a mí Que va a ser muy complicado También Es un Pokémon Super especial Tío Que se transforma en el resto Es una pasada El Pokémon este Si te estás quieto Hijo de mi alma Ahora se ralentiza La bolita Que se cierra Quería apuntar mejor Guau Esto va a ser como el Este O el Dragonite Este Genial Este le estoy dando Algún genial que otro Se está resistiendo Y con Super Ball Es que no me quedan Ultra Toma Vale Dito Ahora vamos a salir para afuera Y vamos a ver que tal Vale Dito si es bueno Si fuese por lo que sea bueno Y tiene buenos Estas naturales Me gustaría de verdad Llevármelo Y subirlo un montón Lo transformas en cualquier Pokémon Y ya está Graveler Para ser bonita Vale 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 Volvemos a la recepción De momento no guardamos la partida A ver Que voy a guardar la partida Porque tengo todo lo que tengo Vale Bolsa Caja Pokémon Mirad chicos Empecemos Desde Vaporeon Vale Vaporeon Ver datos Juez Ataque especial Y ataque inmejorable La vida notable Y el resto no está mal Jinx Inmejorable Inmejorable Y el resto no está mal Uuuu Inmejorable Inmejorable Notables Y no está mal De velocidad Este bichito Que va a ser el Dragonite Este ya me lo voy a marcar Como favorito Y lo voy a mover directamente Porque este quiero que esté En my team Pero de momento lo vamos a dejar ahí Ahora vamos a bajar Vale Y vamos a seguir mirando Vale Hemos cambiado por un Sidar Eh Bueno mira Estos también son de ayer Creo Bullpix Ver datos Pokémon que anterior no se puede tener Hombre 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 Genial Notable 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 No es lo mejor Pero oye Un Bullpix decente Un Meowth Que está bastante bien Menos la velocidad También está bastante bien Un Whipping Bell Que no me va a servir Para hacer la evolución Que yo buscaba Aunque tengo otro Whipping Bell Muy bueno Muy bueno Muy bueno Malo Tres inmejorables Pero malísimo Del otro Un Ditto Que está bastante decente En mi Pikachu ¿Qué pasa aquí ahora chicos? Que este Ditto Este Favorito Bullpix No está nada mal También Bueno Meowth También lo voy a marcar Por el simple hecho ¿Vale? De que es un Pokémon Que si no tengo Pues Tengo ya a Persian Así que no pasa nada Pero este Dragonite Nivel 6 Es que es nivel 6 Solamente Es que miradlo Es muy bueno Me lo voy a mover Me lo voy a mover Directamente Para tenerlo junto Con los Pokémon Igual que el de Lola Este Mira Mr.Mile Lo tengo aquí Vale Me lo voy a mover allí Porque quiero Idito igual Quiero A ver los datos De Ditto como eran Realmente Creo que está bastante bien ¿No? Sí Está genial 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 Notable Notable Es un Pokémon Que está bastante bien También lo voy a mover Es que quiero subir el nivel De tantos Pokémon Ahora Mover Vale Y mi idea de equipo Ya va tomando un poco de forma Mira Ahora os enseño a Guiarados ¿Vale? Los stats de Guiarados Ver datos Lo que os decía Que no estaba convencido ayer y tal Por el nivel y esto Miradlo Todo genial Y un inmejorable La vida inmejorable Y mira por ejemplo Alapras que me dieron Espectacular Inmejorable Tal tal Esos son los que te dan Son increíbles Y tenemos el de los puños Y tenemos el de las patadas Para capturar Y el de los puños Es que Espectacular chicos El equipo Pokémon Con estos Pokémon Que estáis viendo de mi equipo Por ejemplo Snorlax no me lo puedo pasar Snorlax no me lo podía pasar De aquí al juego ¿Qué equipo Pokémon usaríais Con esto que estáis viendo? Desde Pikachu Hasta Dragonite ¿Vale? Dragonite Estos Dragonite Y otros Dratini A ver Quitando a Persian Mankey Imagino que estas cosas Este es porque es Shini Creo que este era el Shini ¿Verdad? Era Verona Shini Sí Pues también lo voy a marcar Como especial También lo voy a marcar Como favorito ¿Vale? Y bueno Nidorino me sirvió para tal Y ya está ¿Vale? ¿Qué equipos haríais? A mí yo os digo una cosa Sinceramente ¿Vale? A mí me molaría hacerme Un equipo del estilo Charizard Luego tenemos aquí Gyarados Por Blastoise ¿Vale? Sería Charizard Gyarados También podríamos decir un Lapras Puede ser ¿Vale? Charizard Gyarados Mew Luego cuidado Porque Dragonite Si vemos los datos Y los ataques Podría perfectamente Sustituir a un Pikachu Porque te aprende Ataques de electricidad También y todo Ataques eléctricos Podríamos perfectamente Sustituir por un Pikachu Podría llevarte Un Snorlax Y luego aquí En vez de Venus No me llevaría Un Big Tribble Quizá Y este hombre Es que Gimocham Tiene puño fuego Puño hielo Es increíble Chicos No me voy a liar mucho más Vamos a ver los datos De Gyarados Todo genial Los datos Es que mira chicos Son totalmente iguales Mira Vida notable Vida Espera Vida notable Notable Ataque especial Y ataque inmejorable Los dos Bueno Ataque especial Ataque inmejorable Los dos Defensa especial Y defensa Notable Los dos Lo único que este Tiene mejor velocidad Que este ¿Veis? Este tiene mejor velocidad O sea que me voy a quedar A este Me voy a quedar A Dragonite Mover Antes que este Pero ese es muy bueno También Así que chicos Increíble Vale Gyarados Lapras Son buenísimos todos Pues que equipo Os haríais Con los Pokémon Que estáis viendo En pantalla Incluiría a Ditto ¿Eh? Que equipo Os haríais Con la primera Segunda Tercera fila Y la cuarta fila Hasta Ditto Ponedme en los comentarios Los seis Pokémon Que pondríais en vuestro equipo ¿Vale? Y dicho esto Yo creo que iría muy bien A hacer Tengo siete pepitas Que se venden cada una Por cinco mil Increíble Vale Yo creo que iría muy bien Tengo setenta Pokémon ya Guardar Irme al gimnasio Lucha Pero lo vamos a dejar Por aquí hoy Hoy es totalmente Go Park Totalmente Go Park A tope Capturar los Pokémon Os he enseñado Cómo funciona Igual que ayer Pues hoy es esto No se le baja la habilidad Gyarados era muy bueno Lo tiene todo Genial Y la vida Inmejorable Así era en Pokémon Go Así ha pasado aquí Pero con el nivel más bajo Así que espero que os haya gustado el vídeo Y esto os desea De mucha ayuda De mucha utilidad Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!